¿Quieres saber cómo puedes trabajar desde casa y realmente hacer algo de trabajo y no solamente quedarte viendo películas todo el día? Pues en este video te voy a compartir algunos de mis tips después de haber trabajado ya por varios años desde mi casa. Así que si esto te interesa, quédate a ver el video de hoy. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Senelicia y en este canal te enseño cómo ganar dinero en internet. Así que si estos temas te interesan, suscríbete al canal. Y el día de hoy te voy a platicar de mis tips para trabajar desde casa. Yo he trabajado desde casa desde hace ya varios años. Dejé mi trabajo en una oficina y comencé a trabajar de manera independiente. Les voy a dejar por aquí una lista de videos con básicamente varias ideas para trabajar desde casa porque yo he hecho muchas cosas aquí. Y si llegan a escuchar algún ruidito, es mi bebecito que ahorita tiene dos meses y medio. Así que he estado un tiempo, la verdad, en mi casa sin hacer nada de trabajo, por así decirlo, porque he estado dedicada a ser mamá y a cuidar a mi bebé. Sin embargo, ahora que ya voy a regresar a trabajar desde casa, me doy cuenta que pues la gran mayoría de la gente está trabajando desde casa. Están haciendo cosas desde casa porque todo lo que está pasando no se puede decir la palabra. Ya saben cuál en YouTube porque te quitan la monetización. Así que pues todos sabemos de qué se trata, ¿verdad? Así que espero que estos tips te sirvan para trabajar desde casa ahora que lo estás haciendo. A lo mejor te gusta, a lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? Esto es lo mío y quiero quedarme aquí. Y mi primer consejo para trabajar desde casa y realmente ser productivo es algo que la mayoría recomienda y yo recomiendo que no lo hagas. Y es no hacer una lista de pendientes. Ya sé que en todos los videos de productividad siempre te dicen, haz una lista de pendientes, anota todo lo que tienes que hacer y lo vas tachando. En lo personal yo lo intenté durante mucho tiempo y me di cuenta que a mí no me funciona eso. ¿Por qué no me funciona eso? Sencillamente porque cuando empiezas a hacer una lista de pendientes, pues van a empezar a salir cosas que a lo mejor no son tan importantes, que a lo mejor no requieren tu atención ahorita, pero como vas llenando esa lista, pues terminas con una lista de 20 cosas que tienes que hacer, que realmente pues no tienes que hacer las 20, nunca te va a dar tiempo de hacer las 20 cosas, te vas a abrumar porque es lo que a mí me pasa. O sea, cuando veo una lista tan larga digo, ah, no sé por dónde comenzar y pues prefiero no hacer nada. O sea, no es que prefiera, pero digamos que así funciona el cerebro, ¿no? Ves todas esas cosas y dices, no, no me va a dar tiempo, entonces pues para qué empiezo, ¿verdad? Si no me va a dar tiempo de acabar todo eso. Y la verdad es que muchas veces, pues esas cosas no son ni tan importantes. O sea, terminamos haciendo esa lista y terminamos poniendo, necesito lavar los trastes, necesito lavar mi ropa, necesito llamarle a fulanito. Cosas que a lo mejor no son tan importantes, tan urgentes. Entonces yo te recomiendo que en lugar de hacer una lista de pendientes así gigantes, en mi lista de tareas del día pienses en una o dos cosas súper importantes que tienes que hacer hoy. O sea, hoy si solamente me diera tiempo de hacer una o dos cosas, ¿qué es lo más importante que tengo que hacer? Y creo que de esa forma te enfocas en lo más importante y ya después las otras cosas las vas haciendo. Sí, a lo mejor las vas avanzando, pero lo más importante ya lo hiciste, ¿no? O sea, a mí me funciona eso y creo que es como funciona mejor mi cerebro. Así que espero que este tip también te funcione a ti. Mi siguiente tip es una técnica muy famosa, mucha gente la utiliza y es la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro es súper sencilla, básicamente se trata de dividir tu tiempo en el que estás trabajando de tu tiempo en el que estás descansando, porque es importante tomarte descansos, pero yo siento que cuando trabajas desde casa es muy fácil trabajar 10 minutos y descansar 3 horas y luego trabajar otros 10 minutos y descansar 3 horas. Así que lo que hace la técnica Pomodoro es decirte exactamente cuánto trabajar y cuánto descansar. Básicamente son 25 minutos de trabajo enfocado sin hacer otra cosa más que trabajar, después descansas 3 minutos, después otra vez trabajas 25 minutos, esto lo repites 4 veces me parece, son 25 minutos de trabajo, 3 minutos de descanso, lo repites 3 veces o 4, no me acuerdo, les voy a poner por aquí lo correcto, pero después de eso ya te puedes aventar un descanso más largo, a lo mejor 15, 20 minutos para hacer otra cosa como, no sé, ir a la cocina, prepararte un café, etc. Pero entonces creo que así te da oportunidad de trabajar más, de enfocarte más en el trabajo, tomando descansos porque sí es importante tomar descansos, si solamente te sientas a trabajar te vas a cansar mucho más, te vas a aburrir, te vas a estresar, entonces sí es importante tomarte descansos, pero de una forma un poco más organizada, o sea no nada más como, ay ya me aburrí, ya me harté, voy a ir a la cocina y ahí me quedo una hora porque, ay se me ocurrió hacer un pastel a esta hora y no sé qué, no sé qué y el trabajo lo dejé por acá. Otro de los consejos que han salvado mi productividad al trabajar desde casa es designar un lugar en el cual voy a trabajar, pero cuidar que ese lugar no sea ni en mi recámara, ni en mi cama, ni en el sofá o el sillón frente a la televisión. Muchas veces pensé, ay pues mira voy a hacer algo súper rápido aquí en la laptop, entonces me siento en el sillón a ver una película o pongo algo ahí de fondo, ¿verdad? Mientras trabajo. Probablemente haya gente a la que le funcione eso, a mí personalmente, no me funciona, yo siempre cuando pongo ahí la televisión o me distraigo o algo, termino no trabajando, termino no avanzando lo suficiente y la verdad es que sí hay tiempo cuando trabajas desde casa para hacer esas cosas, o sea para echarte una siestecita, para si quieres ver una película, ver una serie, o sea sí hay tiempo si te organizas bien, pero pues creo que es mucho mejor para ti si terminas tu trabajo, si le adelantas lo más que puedas y entonces ya te sientas frente a la tele a ver cualquier película o serie o lo que sea, así que designa un lugar, a lo mejor es el comedor, a lo mejor es una esquinita por ahí, si tienes un estudio pues, pues qué mejor, pero básicamente tener un lugar en el que tu cerebro diga este es el lugar para trabajar y una vez que ya termine todo esto ya me puedo ir a otro lado a ver una película, una serie o lo que sea. Mi siguiente consejo es con la hora de la comida y es que prepares lo que vas a comer antes de que llegue esa hora, a mí siempre me pasaba que estaba trabajando, ya estaba así súper emocionada trabajando como productiva y de repente llegaba la hora de la comida, tenía hambre y no tenía nada que comer y lo que hacía era ir a la cocina, prepararme algo, una hora después ya tenía algo que comer y de ahí pues ya se me iban dos, tres horas de trabajo en pues cocinar, después ves tu cocina sucia y dices no, tengo que lavar los platos, limpiar todo entonces es una pérdida de tiempo impresionante la hora de la comida si estás trabajando desde casa y pues obviamente puedes pedir a domicilio si quieres pero termina siendo un poco caro la verdad es que yo me volví muy adicta a pedir comida a domicilio que lo sigo haciendo, o sea sí sigo pidiendo comida a domicilio de vez en cuando pero es mucho mejor y mucho más sano para ti ahora que yo me estoy cuidando porque ya quiero regresar a mi peso porque tuve un bebé quiero comer saludable, entonces pues básicamente voy a tener que cocinar otra vez yo te recomiendo preparar una comida grande, o sea con muchas porciones normalmente yo cocino solo para mí, para comer en mi casa porque Luis está en la oficina entonces pues yo hago comida suficiente para dos o tres días y con eso ya nada más tengo que llegar al microondas, calentarlo, comer y después puedo seguir trabajando y ya no pierdo como tantas horas y por último otro de mis consejos va en contra de lo que yo he escuchado en este tipo de videos de consejos de trabajar desde casa y es que muchas veces recomiendan vestirte como si fueras ir a la oficina arreglarte como si fueras a ir a la oficina o al lugar de trabajo y creo que o sea dentro de todo si te tienes que arreglar o sea es muchísimo mejor si trabajas pues sin pijama, bañado, con los dientes lavados y todo eso sin embargo si te recomiendo que te vistas de forma cómoda o sea por ejemplo yo estoy muchas horas frente a la computadora sentada en una silla entonces para mí no tiene mucho sentido vestirme como si fuera ir a una oficina si pues voy a estar en mi casa y si pues nadie me va a ver realmente más que yo así que creo que es un balance o sea si me voy a arreglar para sentirme bien, para verme bien me voy a bañar, me voy a quedar en pijama pero tampoco voy a exagerarlo como voy a planchar mi camisa y voy a ponerme todo súper bien para estar en la casa o sea la verdad es que creo que es un balance es un pues ni tan arreglado ni tan desarreglado sí te recomiendo que si vas a estar sentado muchas horas busques algo cómodo abajo a lo mejor no el pantalón de la pijama pero un pantalón cómodo, unos jeans cómodos que te queden bien o no sé, o sea algo cómodo y encima, o sea arriba en la parte de arriba si vas a tener videollamadas o si vas a grabar videos como yo pues ya te puedes arreglar un poquito más maquillaje a lo mejor sí poquito no así una súper producción pero sí algo que te haga sentir bien peinarte, todo eso o sea creo que sí es importante arreglarte y mantener ese como aseo personal diario pero tampoco exagerar porque la verdad es que es mucha pérdida de tiempo y yo he notado que muchas veces ni siquiera importa tanto porque al final del día nadie me va a ver a lo mejor voy a salir un ratito pero eso es todo ya había dicho que este era el último tip pero ya como bonus creo que sí es importante también salir de tu casa yo sé que ahorita como está la situación las circunstancias cada país tiene sus propias reglas no sé muy bien cuánto tiempo pueda salir si sí se puede salir de la casa o no eso ya depende de cada situación pero a mí en un día normal de trabajar desde casa sí me gusta salir un ratito de mi casa a lo mejor ir al cafecito a comprarme un café a lo mejor ir a la tienda por algo no sé caminar tantito sacar a mi perra en fin creo que es importante salir de tu casa porque pueden pasar días, semanas, meses enteros en los que no salgas si no te lo propones tú mismo porque personalmente a mí sí me ha pasado que he estado días enteros en mi casa encerrada porque no tengo realmente una razón para salir así que es importante buscar una razón para salir ya sea caminar un ratito o algo o sea nada más con media hora una hora que salgas de tu casa a recibir vitamina D del sol eso ayuda muchísimo también a tu estado de ánimo y a tu productividad pero bueno espero que les hayan gustado muchísimo estos consejos díganme aquí abajo en los comentarios si ustedes ahorita están trabajando desde casa cómo le están haciendo les parece una buena idea o una mala idea déjenmelo ahí me gustaría muchísimo saberlo y nos vemos en el siguiente video bye